buenas tardes vamos ahora a comenzar la clase número 8 que forma parte ya de la segunda parte cuyo título es la parte la crítica estética de la totalidad eurocéntrica y el enunciado definitivo que le he dado a la tesis es el fetichismo de la pretensión de universalidad de una belleza particular la totalización de la totalidad estética la estética de la lib de la dominación voy a oponer estética de la dominación a una estética de la liberación y querría ahora enunciar por partes esta cuestión que va a tener siete puntos nueve puntos el primer punto se llama pretensión hegemónica y dominación estética debemos comenzar a pensar el tema del fetichismo la palabra fetichismo viene del portugués fetichismo fetichismo f-e-i-t a veces la he escrito sin esa i fetichismo significa hecho y el fetichismo viene de un salmo en Dodis donde dice que los seres humanos hacen lo importante es el verbo hacer hacen con sus manos un dios y luego lo adoran o es decir es una fabricación humana que imponen después para ser adorados fetichismo es un concepto que usa el Marx definitivo cambia el concepto de ideología por el fetichismo y por eso me interesa lo usa en un artículo sobre el robo de la leña en 1842 Carlos Marx y después el marxismo lo olvidó un poco yo lo retomo continuamente ¿a qué tiene que ver el fetichismo como pretensión? empiezo por la palabra pretensión es una palabra rica es una palabra que no hay que perder es una palabra que nos recuerda un concepto lógico muy importante en inglés claim en alemán anspruch anspruch yo pretendo hacer algo significa que lo intento pero no estoy seguro si lo logro es necesario hacer un proceso por el que la pretensión se verifica y cuando se verifica deja de ser pretensión y pasa a ser una certeza o la relación a un hecho que llamaríamos objetivo por lo tanto la pretensión de un sistema cuando se fetichiza es cuando cree que esa pretensión se ha cumplido y ahora ya no solo pretende si uno enseña como certeza la verdad propuesta la pretensión puede ser al menos de dos tipos una pretensión hegemónica Ernesto Laclau en su filosofía política habla mucho de la hegemonía a partir del pensamiento de Gramsci Gramsci elabora el concepto de hegemonía y es muy útil en este caso porque una pretensión de hegemonía significa que se intenta que lo propuesto sea aceptado por todos y es hegemónico porque puede que algunos no acepten esa pretensión y entonces no es unánime el aceptar lo que se propone sino es mayoritario la mayor parte de los componentes de una sociedad aceptan tal propuesta o en nuestro caso aceptan esa concepción de belleza como la válida para todos hegemonía tiene que ver con validez porque una pretensión hegemónica cuando la mayoría de un grupo social acepta la validez de la propuesta si fuera unánime pues ya la validez sería absoluta pero en la estética en la política en la ética una pretensión absoluta se puede lograr en la matemática 2 más 2 es 4 pero es abstracto y es cuantitativo a nivel cualitativo nunca nunca hay una unanimidad de tal manera que la certeza sea absoluta además que una certeza absoluta está más allá de la falibilidad humana falibilidad significa cuando algo que tenía pretensión de validez falla y por lo tanto se considera que es falso el tener la pretensión es el aceptar que lo que estoy proponiendo puede ser falso y voy a aportar argumentos para que no sea falseado el argumento pero porque pretensión y no verdad absoluta es que esta puede ser refutada y de ahí que la pretensión tenga algo que me animaría a llamar de humildad porque aunque tengo como verdadero algo y para mí es cierto puede que un argumento de otro me destruya esa validez y mientras que yo no entre al riesgo del debate tampoco puedo saber si realmente es cierto lo que pienso porque lo he pensado yo solo y no ha entrado a la posibilidad de una refutación con otros dentro de una comunidad de comunicación quiere decir entonces que la pretensión es una palabra muy rica no es escepticismo yo no creo que hay verdad no no yo creo que hay verdad y tengo algo por verdadero pero tengo una pretensión porque si alguien me lo refuta tendré que aceptar la refutación del otro y cambiar de opinión y mi pretensión no se cumplió quiere decir que la pretensión tiene una riqueza muy importante el fetichismo ya vamos a explicar qué es tiene la pretensión de validez puede decir que todos acepten lo que ellos proponen y mientras que no hay nadie que se oponga funciona como la verdad vigente porque nadie la ha refutado si alguien refutara aquello que es aceptado por todos o por la mayoría como la verdad pero es refutado pierde validez y por lo tanto queda como una pretensión inválida esto se juega en todos los campos también en la estética entonces el primer punto del tema de hoy es que la belleza no es solamente una relación de un sujeto a una realidad individual la belleza es cultural es comunitaria una cultura tiene por bella muchas cosas y otra por feas por cosas que disgustan que en otra cultura pueden gustar y alguien me dirá cayó en el relativismo de ninguna manera porque dado la perspectiva de una comunidad cultural se descubre belleza en aquello que otra comunidad cultural no accede a la realidad de esa manera y no descubre la belleza que la otra ha descubierto y entonces alguien puede decir no hay belleza no la descripción que yo he dado de belleza tiene validez universal aunque su comprensión después es analógica y lo voy a mostrar en qué sentido el que la realidad de una cosa real la capte como la fuente de mi vida y produja en mi corporalidad a la dimensión de la emoción un tono especial de gusto eso es universal pero pueden distintas cosas ser consideradas como fuentes de la vida y en las culturas puede haber diferencia entonces no está reñido que la belleza como la defino sea universal pero que sea vivida culturalmente de manera semejante pero distinta la pretensión entonces hegemónica es la posición de un sujeto y también de una comunidad de exponer en público para la propia comunidad o aún para otras comunidades el intento de afirmar que la belleza tal como la comprende esa comunidad es válida para todos y en ese punto si se es suficientemente inteligente se sabe que puede haber un argumento contrario que ponga en cuestión mi opinión o puede más aún enfrentar a otra cultura con una experiencia mayor que subsuma ese tipo de belleza dentro de una concepción más amplia y por lo tanto que su pretensión de universalidad queda ahora de pronto recortada como una pretensión particular no válida para todos pero la pretensión hegemónica es aquella que la mayoría de una comunidad acepta mientras que la dominación es distinta porque la dominación impone mi manera de ver la realidad a los otros no mediando una argumentación que lo convenza de que es también válido para la otra persona o la otra comunidad entonces eso es el dogmatismo mi verdad vale para todos y vale para todos porque yo ya he alcanzado un brazo de certeza que creo que es válido para todos pero no he confrontado en igualdad de condiciones un verdadero debate que puede poner en cuestión mi certeza entonces ya no tengo la pretensión sino la ilusión de que mi verdad es universal y la impongo como por la fuerza aún la fuerza militar la conquista de América se impuso a los indígenas por una fuerza militar una visión civilizatoria europea y un tipo de belleza europea dominadora ya no era una pretensión abierta a la discusión sino la certeza de que mi visión de la belleza era válido para el otro sin haber entrado a un convencimiento teórico pero también práctico de que efectivamente era más bueno para el otro y entonces tenemos que el primer concepto que captar es la pretensión hegemónica que tiene toda cultura de su concepción de la belleza y de el ejercicio práctico del gusto de lo que gusta emotivamente y entonces me gusta a mí una tortilla y creo que es muy rica decir rica al nivel culinario o de la comida es decir bella al nivel de la estética pero puede que un chino coma esa tortilla y dice que fea viceversa un americano come un arroz chino y dice que feo o es decir tienen distintas maneras de concebir la belleza de la comida y eso no significa que sea relativismo lo que significa es que ese juicio es relativo a una cultura que tiene pretensión de universalidad pero que sabe que es posible que yo descubra otros tipos de belleza que no había descubierto antes y que ahora incorporo como tipo de belleza propia y entonces habría posibilidad de una pretensión cumplida hegemónica porque la adoptamos ambas culturas primer punto la pretensión hegemónica de un tipo de cultura de una de una belleza de una cultura segundo punto el fetichismo es un mecanismo sutil de dominación cultural el fetichismo ya no es hegemónico el fetichismo absolutiza una totalidad ya veremos lo que significa esto en la filosofía y la filosofía de la liberación en general porque estamos aplicando los conceptos ya descriptos en la filosofía de la liberación en concreto es el punto 2.5 el punto 2.5 de la filosofía de la liberación es muy corto tiene unas pocas páginas y se llama alienación y entonces allí podrán entender qué significa esto de una pretensión hegemónica que se torna dominadora porque se fetichiza que es el fetichismo es justamente partir de la metáfora de la biblia hebrea en que dice los seres humanos hacen con su mano a los dioses y después los adoran hacer algo divino es absolutizarlo porque es decir es Dios estoy fuera de que yo afirme la existencia de Dios o no pienso en las culturas que tienen y afirman una cierta divinidad los aztecas huichilopóstoles los griegos Zeus los judíos un Dios creador otro pero hacer con sus manos el Dios eso es lo propio del totemismo o del fetichismo que significa que tomo la concepción de la belleza de mi cultura y la absolutizo la divinizo pienso que es la manera suprema de lo bello para todas las culturas y todos los seres humanos un tipo de belleza es universal y es clásico veremos lo que eso significa el fetichismo absolutiza un término y niega al otro es un problema de una relación yo he insistido ya en este curso y insistiré en otros el tema de la relación Aristóteles trata en el tratado de las categorías muchas categorías algunos creen que son diez son más la primera la categoría de sustancia la cosa segunda la cosa tiene cantidad grande pequeña distante la tercera cualidad es caliente es fría tiene color no tiene color y la cuarta categoría de Aristóteles le llama la relación la relación son la relación de dos términos yo siempre también doy un ejemplo que repito para que se entienda no porque sea el único porque casi todo está en una relación así que es muy fácil encontrar ejemplos pero digo el punto A es relativo al punto B este es un término de la relación y este es el otro término hay dos términos la relación va de A a B y esto se llama la relación propiamente dicha pero a su vez va en una cierta dirección de A hacia B hay cuatro elementos entonces en toda relación un término otro término la relación y la dirección ejemplo la maternidad una mujer es madre A tiene una hija B la madre se relaciona con la hija ¿cómo llamo esa relación? una relación una relación de maternidad ¿qué dirección tiene la relación de la madre a la hija? porque la maternidad es la madre que siendo madre tiene una hija si invierto si invierto y pongo primero la hija y después la madre tengo dos términos la hija y la madre y tengo una relación de la hija con la madre y una dirección de la hija hacia la madre ¿cómo se llama esa relación? de filiación de filiación es hija filia y se dirige de la hija a la madre cuatro relaciones pero por ejemplo miren la diferencia no hay hija sin madre porque si alguien no tiene hija madre pues simplemente no existe si fuera un mamífero pero si yo pongo la madre y la hija yo puedo decir que una mujer puede no ser madre y si no tiene hija no es madre es distinto bien hay cientos de relaciones el fetichismo significa que se absolutiza un término y el otro se deprecia es la divinización de un término de la relación un término que es relativo a se corta la relación y el término es relativo a sí mismo se absolutiza entonces yo tomo la belleza y una comunidad y la comunidad se relaciona a la belleza y esta relación es del descubrimiento y gusto de lo bello pero si yo desaparezco la comunidad y me fijo solo en la belleza abstractamente y a su vez tomo un ejemplo histórico como lo bello por excelencia absolutizo el término B de la relación un término es absolutizado por ejemplo en la estética tradicional el pensamiento clásico la belleza clásica Hegel y todo el pensamiento occidental piensan que los griegos fueron la expresión suprema del arte y la belleza y no lo relacionan a un pueblo griego y a una historia mundial y a en la historia mundial otras concepciones de belleza absolutizan a una la fetichiza y ahora estudian estudian la belleza griega qué notas tiene qué proporciones áureas qué manera de tratar la arquitectura la escultura la pintura la poesía y eso la describen como las notas universales de la belleza y ahora definen universalmente la belleza desde el caso particular del griego claro cuando enfrentan a la cultura rusa cuidado es europeo está más fácil pero China o Islámica también está más fácil porque es la continuación de Bizancio pero van a lo bantú negro esculturas de madera ya no ven en qué sean bellas si la comparo con los griegos y como los griegos es lo belleza como tal esto otro es una especie de obra llamémosla de arte pero bastante fea qué decir los aztecas y los incas y los polinésicos y todas las culturas y todas las estéticas fetichismo entonces es la absolutización de un tipo de belleza y eso casi todos los tratados de estética han caído en el fetichismo eurocéntrico y describen la belleza griega medieval y moderna europea con sus antecedentes mediterráneo y medio oriente como la belleza como tal la obra de arte como tal ese es el fetichismo como mecanismo sutil de dominación estético cultural ahora ellos marcan el paso de lo que es bello y si usted no cumple con esos requerimientos y notas del arte clásico griego la Venus de Milo el Partenón Fidias las tragedias usted en realidad tiene un arte de segunda el fetichismo se impone y de ahí entonces el tema de la particularidad y la universalidad lo universal es uni uni uno vale para todos y en realidad eso en la lógica es la identidad y la lógica de Hegel en el tratado de la esencia segunda parte abre de la identidad y la diferencia y todo el mundo lo acepta evidentemente y a su vez después coloca a la concepción estética de un pueblo como Occidente con su historia en la identidad de la estética y ve la diferencia dentro de Europa por eso que una historia de la estética va a hablar de la estética clásica gótica medieval y después la estética renacentista italiana después de la estética en Francia del romanticismo en Alemania en Inglaterra los empiristas y va a hacer una descripción de las grandes estéticas europeas y norteamericanas para llegar al cine el diseño y demás y las otras culturas se quedan fuera y no son parte de la historia ni de la descripción de la belleza y la estética identidad diferencia la identidad de una cultura universalidad y particularidad lo universal y lo válido lo particular son sus aplicaciones y son definidas por la universalidad en tanto que coinciden con ella allí tenemos que hacer un paréntesis de la lógica para poder aceptar una visión no fetichista de la pretensión de universalidad en la estética europea o norteamericana necesitamos otras categorías lógicas que yo les voy a llamar la analogía o como dicen algunos otros autores la analéctica la analogía no parte de la identidad sino de la semejanza hay concepciones de la belleza que tienen notas no específicas sino distintas en la semejanza con la palabra semejanza en latín similitud hace que no caigamos en la universidad ni en la equivocidad lo unívoco es lo idéntico y lo que no es unívoco es equívoco completamente otra cosa pero pero lo analógico es semejante tiene algo de lo que se llama la monosemia la significación única de la identidad y tiene algo cierta diversidad de lo equívoco que es completamente no idéntico y entonces necesitamos una nueva lógica con expresión muy distinta de la concepción de la belleza hay una belleza universal válida para todos pero se vive de hecho en los mundos culturales por una semejanza porque cada mundo no es diferente es distinto y tiene algo que los otros no tienen aunque respondan a una misma definición analógica pero no idéntica aquí es un problema de lógica pero la lógica se hace también autoritaria cuando decimos que algo es idénticamente y no pensamos que hay semejanza imponemos entonces una certeza con pretensión de universalidad mientras que lo que es semejante tiene pretensión de posibilidad de enriquecimiento de los otros porque como son semejantes pueden tener aspectos que la primera no considera y ese es todo un tema que no voy a tratar aquí pero expuesto en otros trabajos y aún en mi última obra sobre siete ensayos sobre filosofía de la liberación sobre justamente el tema de la analogía entonces voy a atacar la pretensión de la identidad universal de las totalidades estéticas históricas y voy a abrirme entonces a la posibilidad de un diálogo entre las estéticas descubriendo aspectos que una estética no tiene y aún a veces hasta considerado una cierta fealdad y que en cambio para la otra es una riqueza un ejemplo adorno gran profesor de la escuela de frankfurt especialista en música estuvo en eeuu y escuchando el jazz que es el ritmo africano quedó escandalizado escribe cosas terribles sobre el jazz dice en el jazz no hay ritmo porque no hay ritmo clásico del romanticismo alemán llegan en un momento el grupo de jazz a dejar libertad a la improvisación puede decir que de pronto no hay partitura y cada uno toca algo adorno eso le parece absolutamente irracional no entendiendo que el que toca el jazz sigue una melodía pero una melodía que la tiene tan incorporada y se le se les dice a ver continúa tocando algo que a usted se le ocurre y entonces sin destruir lo que venía haciendo es capaz de continuar la misma melodía a otro nivel que no está escrito sino está empobrizando en ese momento para adorno eso no es música eso es ruido de barbarie los tratan los africanos terribles no entienden lo que es el tambor no la trompeta ni el piano sino el tambor y el ritmo del tambor eso es un aspecto de la gran belleza de la música africana que en la identidad del pensamiento racionalista romántico alemán he descartado como no estético y no pudo captar la belleza que no estaba incluida en su concepción entonces necesitamos también una lógica distinta para entender estas cuestiones y hay entonces que tenemos que también aplicar a esta reflexión el concepto de totalidad el comienzo de la filosofía de la liberación se habla de la alteridad el otro la otra la otra persona la otra comunidad pero después se vuelve sobre sí y se piensa que cada uno de los seres humanos son el centro de un mundo y también son una comunidad pero comunidad que a su vez es un centro de un mundo el mundo no es el cosmos es la totalidad de sentido cultural si me permiten bajarlo a lo empírico es el mundo maya donde un maya estaba dentro de una totalidad de sentido quiere decir que el sol la luna los árboles las costumbres en su pueblo la comida los templos el juego de la pelota los vestidos los ejércitos los comerciantes todo el mundo tenía un sentido y tenía también un sentido la vida cotidiana de cada maya de cada día y hasta de cada hora porque el sentido es el significado de una acción pero relativa a la totalidad de mi cultura la totalidad del mundo es no el significado sino el lugar de lo que teniendo significado cobra sentido en la totalidad no es lo mismo tener significado que tener sentido esto Frege ya lo muestra alguien puede estar danzando y me doy cuenta que es una danza pero fuera de lugar en medio de un desfile militar no 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 tiene sentido la danza sé lo que es y tiene un significado un parada militar un exposición de un ejército marcando el paso en una calle pues sé lo que es y tiene un significado pero la danza en medio de un ejército haciendo esta exposición de su poderío está fuera de lugar es como como el profesor que en medio de la clase yo ahora me pongo a danzar y me dicen profesor está usted en una clase no en un pues disco para bailar sentido significa la relacionalidad del acto en una totalidad en una totalidad de sentido que es el mundo entonces la estética es parte de un mundo y es parte de una totalidad y en tanto que parte de una totalidad es un campo ya lo he explicado el fetichismo tiene que ver con la totalización de una totalidad no es un puro repetir lo mismo totalizar una totalidad es cerrarla pensar que fuera de su horizonte no hay nada o no hay nada valioso hay el ser es la totalidad el no ser no es y para mí entonces no tiene sentido ocuparse de eso la totalización es el momento en que un mundo estético se hace impermeable a otras concepciones de la estética y se cierra sobre sí totalización de la totalidad estética es justamente cuando una estética cree que es única que es universal y se cierra a las otras posibilidades y se cree la única alternativa y entonces juzga aquello que está más allá de la totalidad clausa como no estético y lo no estético es en griego kakos feo feo es lo que no me gusta feo es lo que no capto como fuente de mi vida feo es lo que pone en cuestión mi vida porque no no sé cómo manejarlo y es peligroso por el hecho de no poderlo manejar e integrarlo al proceso de mi vida mientras que no lo domino y lo hago entrar al proceso de mi vida es peligroso por eso he repetido más de unas veces que el ser humano arqueológicamente o antropológicamente se descubre se descubre que hay ser humano hace cientos de miles de años cuando hay un culto al muerto y por eso se coloca al muerto en forma fetal y se ve que hay un culto el homo habilis hace cuatro millones de años ya hay un culto a la muerte ¿por qué? porque la muerte es un peligro no capto en la muerte el origen de la vida justamente lo contrario capto el fin de la vida es el peligro absoluto y para que esta no intervenga en la vida cotidiana para exorcizarla y ponerla en el orden se le rinde un culto y se hace entonces que el muerto guarde un lugar ya no peligroso para el viviente gracias a un culto y por eso entonces el culto de alguna manera hace entrar en el orden lo desordenado por excelencia que es la muerte y estéticamente es también lo feo ya lo plantearé si es algo feo es un cadáver humano permítanme podrido ya lo pensaremos porque es lo feo por excelencia más que ninguna otra cosa que que nos enfrenta en el universo quiere decir entonces es que la totalización de la totalidad cierra el proceso de la pretensión de universalidad que ya no discute más su pretensión sino que afirma la certeza de que estoy en la verdad autoritariamente es entonces un dogmatizo pero veamos cuando uno lee las lecciones de la estética de Hegel y se pone en la piel de un chino de un africano de un árabe dice que barbaridad este señor ha hecho la estética del pensamiento europeo y ha puesto a Europa en el centro y lo ha hecho con extrema conciencia Europa es el fin y la realidad de la historia universal que sigue el camino del este la China la India y culmina el occidente una apología de la centralidad europea de la totalización totalitaria fetichista de la belleza europea si no ponemos en cuestión esto no podemos pensar en una estética propia por eso estoy por ahora no tanto entrando en los niveles ónticos de la descripción de las obras de arte por ejemplo sino de las categorías fundamentales que me hacen tomar una postura crítica desde donde después puedo hacer esa descripción más precisa de aquí entonces que esto no es sólo mundial no es sólo el eurocentrismo europeo es también la imposición de una cierta concepción de la belleza de lo que podríamos llamar el colonialismo interno de la élite y sobre todo piensen ustedes no en Europa blanca donde son blancas los millonarios y los obreros las mujeres y los varones sino en un mundo colonial del sur global que por la expansión europea instaló como élites a seres humanos de una pretendida raza superior blanca claro en África no la pudieron tocar tanto porque fue un colonialismo posterior y lo mismo en el Asia pero América Latina hemos vivido un impacto mucho mayor que en Asia y África y tenemos una élite blanca y luego un pueblo mestizo y los pueblos originarios debajo dominados dominados militarmente ganaban las batallas a los indígenas los redujeron al encomiendo y la mitad y las haciendas y jamás en la época colonial un indígena era un ser humano igual que un español pero después eso se prolonga en la época independencia y hay un colonialismo interno en donde todo lo que he dicho de la estética se lo apropia la clase dominante o la raza blanca y entonces impone su estilo de belleza que en gran parte la toma de Europa y Estados Unidos como es evidente pero le agrega un factor de dominación que no existe en Europa pero que es mundial porque Europa mismo se sitúa como la belleza si cabe imperial y hay entonces una belleza de segundo nivel o fealdad de los pueblos originarios del sud global o de los mestizos entre esos pueblos originarios y la clase o los grupos blancos y entonces viene entonces a producirse un fetichismo no al nivel mundial que ya está garantizado que la belleza europea se impone como la belleza universal sino que a su vez en cada uno de los grupos coloniales el sur del sur global muy diferenciados grupos culturales van a adoptar también tipos de belleza de sus élites contaminadas con el fetichismo de la cultura europea de la belleza europea con la cual dominan la belleza y la estética tradicional de los primitivos habitantes del sur global de América Latina los pueblos indígenas del África y de la India del mundo islámico y del extremo oriente que tenían culturas y estéticas de distintos tonos y que van a ser despreciadas por el fetichismo universalizado universalizado o mejor universalización de la pretensión de universalidad de la estética europea norteamericana y esto que se dice en general va a pasar por supuesto a las obras de arte las obras de arte que se han producido en todas las culturas y desde siempre van a recibir un fuerte impacto de la manera como se producen y el estilo de producción de las obras de arte europeo norteamericano y esto es lo que va a pasar y se va a describir en la historia de la estética y de las artes y a su vez descenderá a la vida cotidiana porque esta belleza dominante se va a ser habitual se va a ser propia del sentido común aún del pueblo dominado va a ser una belleza hegemónica o es decir que el propio dominado va a comenzar a incorporar como propia y va el propio dominado a despreciar su tipo de belleza y sus enormes obras estéticas como obras secundarias bárbaras salvajes despreciables y entonces ahí se produce una crisis en la conciencia misma del pueblo entre estas dos estéticas enfrentadas como ustedes ven estos son fenómenos sociológicos y culturales masivos pero que van a ser vehiculados llevado a cabo por una dominación económica política racista de género machista y otras a el globo entero y entonces debemos empezar a tener nuevas categorías para entender esto o es decir la fetichización se encarna en cada cultura también en los estratos racializados y también de clases sociales y grupos de pueblo que a su vez tenían anteriormente dominación interna como la India tenía castas y los brahmanes dominaban en la India y entonces utilizaron el colonialismo externo para hacer un colonialismo interno y esto mismo en el Caribe y esto mismo en África y en toda la cultura mundial la fetichización de dicha concepción expresada en la cultura de las obras de arte y de los hábitos entonces pasa la vida cotidiana y esto entonces es muy complicado porque ahora ya la gente cotidiana del pueblo empieza a querer imitar los modos de la belleza dominante dominante económica política y culturalmente pero además estéticamente el hecho por ejemplo que a veces en el Asia las jóvenes grupos más dominantes hagan pequeña cirugía estética para cambiar su ojo oriental hacia algo más redondo occidental y entonces ya se presentan según la belleza dominante o hegemónica o lo que se pinta de rubio de colores claros su cabello para imitar a las rubias del norte de Europa que he insistido muchas veces para los egipcios o los romanos para los egipcios que eran africanos y muy cultos los griegos y los europeos de cabellos negros eran bárbaros y para los romanos de cabellos negros y ojos también oscuros los bárbaros eran los germanos de cabellos rubios y ojos azules eran el signo mismo de barbarie esos germanos con sus cabellos como los vikingos y ojos azules lo cual era un racismo de otro tipo claro porque ellos eran los recién venidos y los romanos la expresión de la cultura claro todo esto se invierte y pasamos a tener nueva criterios de belleza hasta en la vida cotidiana el siguiente punto es justamente el hábito o el etos estético un pueblo tiene subjetivamente como decía Paul Ricoeur un etos la palabra etos viene del griego la más lejana significación era el lugar donde los puercos vivían puercos era el lugar de la guarida de los puercos pero pasó después a significar la morada humana etos y entonces el etos es en donde habitamos y el etos ya para Aristóteles pero más para Hegel posteriormente no es una actitud sino un síndrome de actitudes que hacen que la subjetividad habitualmente responde en la vida cotidiana de una cierta manera decimos un gentleman inglés un gentleman no puede hacer tal o cual cosa está prohibido aunque quisiera porque tiene que comportarse según el etos el etos es una segunda naturaleza habitual de un miembro de una comunidad cultural el etos estético reina reina entonces en la comunidad por hábitos se considera bello lindo rico ciertas cosas y otras feas que me causan disgusto y son despreciables y el etos es la que me permite entonces cotidianamente vivir la vida de mi cultura el hábito de la cultura hegemónica o dominante incluye entonces un tipo de belleza y esto es justamente el momento subjetivo de la cultura subjetivamente el sujeto de la cultura está determinado por ciertas actitudes ante la realidad y a su vez tiene ciertos componentes materiales de su cultura que la mesa que la pala el pico que un tractor o un avión son elementos objetivos pero hay subjetivos y por eso la cultura es al mismo tiempo una subjetividad cultural con una instrumentos materiales de la cultura y esa totalidad constituye la cultura y bien la cotidianidad moderna por ejemplo está basada en muchos sistemas sistemas políticos sistemas económicos sistemas culturales y entre ellos un sistema también de lo que se considera bello y por eso entonces que la cultura moderna tiene cierta fisonomía fasonada construida determinada por la organización capitalista de la economía y también la organización liberal de la política por ejemplo del racismo del tipo de género machista o masculino tóxico y muchas cosas de este tipo pero la belleza está detrás de todo porque determina una mercancía bella para ser vendida en el mercado determina la belleza de una institución que también se rodea de edificios y como es una cámara de diputados es decir el etos de un pueblo y habitual está completamente atravesado por un sistema de belleza y mucho más cuando esto es manejado como moda porque no solamente hay una belleza habitual cotidiana sino que además se maneja esa belleza como propaganda para la venta de mercancías entonces ya no es que el pueblo conciere bello algo sino que la propaganda va a llegar a imponer lo bello propio de la presentación de ciertas mercancías en el mercado para que sean adquiridas dentro de la competencia y el capital pueda aumentar la tasa de ganancia quiere decir entonces que también haya una incorporación como ya lo he mostrado de lo estético dentro de la vida cotidiana de la modernidad que se impone sobre las otras culturas que no han logrado tal grado de desarrollo todo esto que son puras todavía inicio de reflexión porque lo que les estoy diciendo debe ser muy desarrollado ya no por mí sino por otros que tomen estos temas y los puedan realmente escribir en tesis de doctorado investigación y demás pero todo esto es lo que yo llamaría una estética de la dominación que no es una estética de la liberación como la que quiero proponer más adelante la estética de la dominación usa la belleza para imponer ciertos fines no propios del campo estético pero usa la estética como instrumento para otros fines económicos políticos de género etcétera entonces la estética de la liberación debe usar estas categorías debe saber lo que es la pretensión de universalidad de una estética culturalmente particular y no confundir la particularidad de la belleza de una cultura con la universalidad o la semejanza universal o la pluriversidad de la estética mundial y he usado hoy otra palabra que usaré después porque más estricta que la palabra universal que es una que se impone a todos sería la pluriversalidad estética significa que no es unitaria sino pluritaria hay muchas concepciones de la belleza que se tocan y tienen una significación analógica común que puede ser mundial pero que enseguida quedan determinadas por distinciones analógicas que impiden que eso sea idéntico y siga permaneciendo como semejante y es de nuevo el tema de la analogía mientras que la estética de la liberación es unívoca identidad o diferencia y define la estética para toda la humanidad de una manera y va a estar en contra de esa estética de la liberación que es prácticamente la que se enseña en todas partes debe ser una estética analógica una estética que a partir de una definición global de lo bello a partir de la vida sin embargo sea respetuosa de la originalidad distinta de los distintos tipos de belleza de cada cultura y de las grandes culturas para permitir entonces un diálogo interestético pluriversal eso ya lo iremos viendo lentamente de esta manera más o menos he cerrado el tema 8 que es parte de la segunda parte que le llamo la crítica estética de la totalidad eurocéntrica o la segunda constelación negativa porque la primera constelación es positiva firma un mundo estético la segunda pone en cuestión y ahora les estoy dando los instrumentos para entrar y poner en cuestión a la estética hegemónica vigente con pretensión de universalidad todas las categorías que estoy mostrando es para poder hacer una crítica de algo que como es habitual y es lo vigente no sabemos por dónde agarrarle para empezar la crítica hoy les he dado una llave categorial para empezar a abrir la puerta de esa estética de la dominación y ahora es el momento negativo no es tanto el ver como se vive un sistema y una experiencia estética cultural ni tampoco es el momento creativo de una nueva estética sino que es el segundo momento crítico del exceso y la dominación de un sistema vigente que domina a los otros entonces yo me pongo en el lugar del dominado y empiezo a crear categorías para empezar la crítica entonces categorías tales como pretensión hegemónica pretensión de universalidad totalización de la totalidad fetichismo de la totalidad dominadora son categorías que me van a empezar a dar la posibilidad de ahora hacer la crítica y la crítica no siempre es destructiva pero empieza por ser destructiva para hacer una nueva casa si no tengo más terreno que un pequeño terreno de alguna manera tengo que destruir la casa antigua hacer una nueva la primera fue construir la casa primera constelación la segunda viendo que es inapropiada destruirla en parte o todas es el momento negativo de la segunda constelación que estoy indicando las categorías para destruir y la tercera va a ser la construcción de la nueva casa y ahí es esa será la estética como creación y ese va a ser el momento realmente productivo diría yo así positivo de la estética en el sentido aún más interesante de Nietzsche destruye los valores para construir nuevos valores cuidado es esperar que los nuevos valores sean superiores a los antiguos porque si son peores que los antiguos no sé para qué destruir la casa si voy a hacer algo que es peor que la anterior pero de todas maneras hay esos tres momentos y estamos internándonos en el segundo tenemos todavía la tesis 6 que voy a llamar el necroesteticidio colonialista y en la tesis décima la recepción hospitalaria de la revelación de la belleza de la exterioridad de los pueblos dominados y entonces el artista se abre aquello que fue negado y descubre en el jazz no que la expresión de la barbarie como adorno sino música del áfrica con un ritmo y una vitalidad que los jóvenes la toma como punto de partida de su participación en la danza y la danza la expresión de la alegría de la juventud y entonces un joven no va a estar de acuerdo con adorno cuando danza en el ritmo actual que se inspira en la música africana y que empezó por el jazz y siguió por otras muchas modalidades de la música que baila la juventud pero ese es el momento creativo o es decir del descubrimiento de la belleza que para adorno era fealdad y entonces tendremos la categoría suficiente para que después empecemos a construir una gran estética de la liberación donde cada una de estas tesis pueden escribir bibliotecas no libros ni tesis bibliotecas cada uno de estos temas que son 18 tesis pero son 18 categorías para construir una estética futura por hoy terminamos ahí y el jueves haremos o en la próxima una diálogo por Zoom muy bien hasta luego y el jueves y el jueves de la